¿Dónde están los melómanos de Cali? Aquí lo que hay son amantes de la salsa entre niños, pequeños, adultos y familias porque es un gran tema los melómanos, encuentros que se llevan a cabo todas las noches. Estuvimos allá esta noche y fuimos a averiguar cuáles son los requisitos para convertirse en un verdadero melómano y aquí se los contamos. Estos hombres mayores de 60 años, vestidos de guayabera tropical a la vieja guardia, sombrero de caña y zapatos de charol son los llamados melómanos de la salsa. Para ellos bailar el género y coleccionar sus discos es un estilo de vida en el que se requieren tres puntos básicos. Saber bailar, mi vida, y saber escuchar, haber nacido por aquí cerca. Son vallecaucanos de pura cepa, no sueltan las maracas ni el guiro y respiran al son de esta música caribeña. Cali es así porque nosotros existimos aquí, los negros. Se reúnen en las canchas panamericanas con la misma motivación, gozarse la música afro-caribeña y ni los extranjeros se pueden escapar. Encontramos a Alisa, holandesa, que por primera vez llegó a la feria. He probado muchas cosas nuevas como comida fresca, por ejemplo, maracuyá. Maracuyá. Alisa se puso a la tarea y fue rápido que cogió el paso a la feria. You can go a little bit faster if you want. I'm very happy with this. Esta noche se presentará el puertorriqueño Harry Fraticelli, quien ha dejado un fuerte historial dentro de la salsa. Y el sábado 30 el turno será para Tony Molina. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!